También todas las noches de lunes a viernes a partir de las 21 horas, pero en el Club Juventus ensaya la comparsa del Rayo Aravera y allí estuvimos. El tema son las revoluciones, que en realidad tenemos, dentro de las muchas que ven en el mundo, tenemos seis. Y bueno, dentro de esas seis hay cosas muy interesantes, muy importantes, hay esta linda música, en fin, una ropa espectacular que tiene que ver con el tema. Con los diversos temas que hay de los seis, y con eso ya es bastante y lindo. Un desafío muy particular el de las revoluciones, plantear este tema. Sí, sí, es una cosa bastante, da mucho trabajo, mucho trabajo, no solamente en la ropa, sino también en todo lo escrito que hay al respecto, que tenemos nuestra gente que se ha encargado de eso. Y bueno, yo creo que ahí, creo que va a salir muy bien. ¿Tiene que ver con una revolución y con una evolución que además hace Aravera este año? Y sí, una revolución y una evolución, muy bueno, muy bueno lo que decís. ¿Totalizan cuántos integrantes este año? Y este año tenemos en forma total los bailarines, mala percusión y todo, estamos casi en 500 personas. ¿Todo más que quiere agregar, doctor Ricardo Rasmussen, flamante presidente de Aravera? Gracias, bueno, ojalá que sea un carnaval espectacular, que estemos todos bien como amigos entre todos, que podamos tener esa cosa tan pícara que tiene lo que es el carnaval nuestro, y bueno, ojalá que sea lo mejor para todos. ¿Trabajando con la rutina de Corso, Marta? La rutina de Corso a full ya, ya estamos para salir, impresionante. ¿Cómo está Aravera 2014? Muy bien, como siempre, como siempre, como hace tanto tiempo que venimos trabajando, cinco años ganando, intacto, no por ganar cinco años nos creemos ni nos desinflamos. Estamos con el amor de siempre, que es lo que hace que podamos ir adelante y ganar. ¿Cómo están todas estas revoluciones que presenta Aravera? Y cada revolución, cada bloque, se puede apreciar bien lo que pasa en cada país, México, Rusia, China, Argentina, Francia, en el show se pueden ver bien esa parte. En el Corso es esto, es alegría, es pasión, es amor a Aravera, y este año tenemos algo inédito porque todos los temas son propios y todos hablan de Aravera. Entonces queremos hacer algo diferente. ¿Cómo es tu historia dentro de Aravera? ¿Empieza cuándo? Empieza hace 19 años. Nada, me emociona. Mi hijo Vicente tenía un mes y medio y yo formé parte de un grupo, el grupo de, éramos Arlequines, de Rioleto, éramos 20 chicas, nos conocíamos entre todas, ahí bailábamos cualquier música, no teníamos una rutina como esta, improvisábamos y a partir de ahí, nunca más paré, solamente cuando estuve embarazada de mis dos hijas mujeres, porque los varones estaban planificados para poder bailar el carnaval. Y un año que no se salió, así que yo siempre presente, aunque tenía pancita, iba al lado coordinando el avance de la comparsa, así que 19 años. ¿Este año entras también? Este año entro en un dúo con Gaby Gómez, mi compañera y coreógrafa de Corso, que somos las dos. Como siempre, aportando algo nuevo, siempre con mucha pasión y amor a Aravera, que es lo que sentimos todos. Bueno, contanos cómo es lo tuyo este año, Aravera. Y bueno, algo totalmente nuevo, estamos acá a la espera, a ver qué va a pasar en la primera noche de Corso. Empieza el 7 de febrero con toda la emoción, yo represento a Cuba Libre, igual que otras tres chicas que son divinas, a Aravera dicen que está renovadísimo, por todas las nuevas figuras que se están metiendo, es algo muy, muy lindo, como verán, estamos transpirando la camiseta, con muchas ganas de empezar. A seguir ensayando. A seguir ensayando mucho, un beso a todos. Chao, chao, nos vemos el 7 de febrero. Bueno, estamos con Elena Ojeda, otra de las figuras emblemáticas de Aravera. ¿Cómo es lo tuyo este año? Lo mío es de cubana, chica cubana. Estoy en Cuba, en el país de la rebeldía. ¿Ensayando mucho? Mucho, mucho, con mucha fuerza, con mucha energía. La verdad que todos estos ensayos fueron muy fuertes y la mejor de las expectativas, porque estamos con mucha, mucha energía. ¿Listos para el 7? Listo para el 7, más que listo para el 7. Prepárense, porque Aravera, revelación total este año. ¿Cómo es Aravera 2014 para Francesca Valentinotti? Con muchas ganas, la verdad que muy ansiosa. Nos quedan dos semanas, así que borrando, practicando todo lo que es baile, lo que es show, pero listas. ¿Personaje Francesca? Este año es Frida Kahlo. Un personaje, la verdad, bastante interesante, muy reconocido por la gente, un ícono de México, así que es bastante llamativo y la verdad una gran responsabilidad. ¿Listos para el 7? Más o menos, faltan todavía los retoques el traje, pero ya estamos, llegamos seguros. Bueno, ¿cuál es el personaje de Laura de la Rosa para este Aravera 2014? Bueno, yo voy en el bloque de México, soy una revolucionaria de México. Un bloque muy fuerte. ¿Cómo? Un bloque muy fuerte. Sí, la verdad que sí. Por suerte me tocó un hermoso lugar, me encanta mi bloque de este año, el grupo, todo. La verdad que estoy con todas las pilas mejor que nunca. No estaba por entrar, como ya se sabe, no estaba por entrar. Me decidí a último momento, un día que vine a un ensayo de corzo, se me puso la piel de gallina como todos los años. Y bueno, se vio que me dieron ese hermoso lugar y la verdad estoy muy agradecida a todos. y arriba Aravera, la verdad estamos con todas las pilas, mirá como estoy, enloquecida, falta menos de dos semanas y ya está todo listo. A seguir ensayando. A seguir ensayando, arriba Aravera.